Bueno, pues buenas noches. Bienvenidos a su servicio. Hoy estamos aquí para aprender un poco sobre el tema de repositorios institucionales. Gracias a Jordi Serrano, que es el responsable de la Unidad de Servicios Digitales de la Universitat Politécnica de Cataluña. Vale, entonces empezamos. Paula, María, ¿me dais permiso? Ok, venga pues, gracias. Bueno, de entrada, felicitar a estas, ¿cómo les llamaban hace poco? Esas dos bibliotecarias intrépidas, ¿no? La iniciativa está de Socialbiblio y, en cualquier caso, bueno, también agradecerles el que me hayan invitado a participar en esta sesión. La idea de la charla, bueno, tiene su base en una participación que hicimos en Cádiz hace unos meses en el Congreso de las Bibliotecas Biomédicas en Cádiz, yo creo que era mayo más o menos, ¿no? Y una parte del contenido es la que yo os voy a presentar. Hicimos un taller teórico práctico sobre repositorios y, entonces, hablando especialmente con Paula, pensé que sería una oportunidad también presentarlo, comentarlo aquí. No va a ser una una disertación teórica sobre conceptos del Open Access, los protocolos y todas esas cosas. Ahí hay mucha literatura ya escrita y, bueno, en todo caso, si alguien se pierde le puedo facilitar artículos, enlaces y lo que sea. Lo que yo quiero enfatizarlo es, digamos, en el rol que tenemos nosotros como profesionales de la información, en cómo tenemos que hacer las cosas, en aspectos de buenas prácticas y, naturalmente, me centraré en la experiencia que tengo yo, tiene la gente de las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Cataluña, en gestionar todo este lío, todo este manevangón de contenidos y de acceso a la información. A pesar de todo, sí que daré unas líneas, unas notas introductorias sobre el tema. Ah, claro, aquí hay que darle un clic aquí. Vale, voy. Vale, un poco la definición de repositorios, ¿no? Digamos, espacios, zonas, depósitos, de modo centralizado o no, porque luego cada uno en su casa sabe cómo se organiza, en donde se almacena y se mantiene información. Aquí haría falta también añadir y se preserva, ¿no? Que quizá en muchos casos es el pariente pobre a la hora de gestionar estos contenidos y esta información. En general, es documentación científico-técnica, artículos, preprints, material de aprendizaje, vídeos y todo esto se basa con el protocolo OI, el Open Archives Initiative, el protocolo Metadata Harvesting, que es la herramienta que permite la interoperabilidad o la relación entre diferentes repositorios, ¿no? Basado en XML y HTTP y sus características o ventajas que tiene es que son independientes de la aplicación, ¿no? Digamos, uno puede utilizar DSpace, como en nuestro caso, otro puede utilizar Eprints, otro puede utilizar Fedora o desarrollos in-house, ¿no? Y en un principio, utilizando este protocolo, se puede intercambiar información de uno al otro, ¿no? Y basado en un modelo muy simple de metadatos que supongo que la mayoría conocéis que es el Dublin Core. Otro concepto que quizá también, bueno, solo puntualizar una pequeña pincelada, digamos, el concepto este de acceso abierto o Open Access, que en un principio tendríamos que empezar a estar familiarizados, ¿no? Bueno, son todas esas iniciativas que incentivan o promueven el acceso libre al conocimiento a cualquier usuario sin ninguna restricción, ¿no? Algunos se remontan a los sabios franceses de no sé qué siglo y ahora estamos al 21, debe ser, no sé, supongo a finales del siglo XVIII, supongo del siglo XVII, siglo XVIII, en donde hablaban de que el compartir conocimiento, esto puede generar un desarrollo personal, un desarrollo humano, un desarrollo social, ¿no? Y en otros casos también es simplemente la pura realidad, digamos, mucha de la información que se genera, de los trabajos de investigación, etcétera, etcétera, digamos, es a partir de financiación pública, digamos, proyectos de la Unión Europea, financiación del Estado, de la comunidad autónoma, del gobierno X y tal. Y que entra en una contradicción cuando resulta que por acceder a una información en los contenidos que han sido generados con dinero público o con subvención pública, resulta que hay que pagar por acceder a estos contenidos, ¿no? Entonces, un poco es la idea, digamos, lo que se genera, digamos, con el dinero de todos, con estos impuestos, etcétera, etcétera, que esto sea accesible para la comunidad investigadora en general. Y, en realidad, también, naturalmente promueve el desarrollo de la investigación en otros países, en otras zonas geográficas del mundo, en donde, por los motivos que sean, digamos, el acceso a esta información, a estos productos, a esas bases de datos, está limitado, pero que, de esta forma, pueden accedir libremente al conocimiento. Y este protocolo, el OIPMH, se basa en tres ejes. Podríamos enumerar más, ¿no? Pero, digamos, en la simplicidad. Es una cosa muy sencilla. Está normalizado a partir de unos acuerdos que se tomaron a finales del 1999, si no recuerdo mal, en Santa Fe, Nuevo México. Y luego, el aspecto este de recolección. Yo tengo unos datos, ¿no? Alguien, a partir de ese protocolo, puede recolectar estos datos, los puede publicar, los puede conservar, los puede difundir, ¿no? Y la mancha esta de aceite de la información o del acceso al conocimiento cada vez pueda ser más grande. Digamos, este es un esquema que me tuve la licencia de copiar de la Universidad de Chile. Un poco el esquema es este, digamos, alguien, un científico, un investigador, un docente, digamos, genera conocimiento, ¿no? Este conocimiento es necesario o se considera importante que hay que compartir. Por lo tanto, esto se adjunta, se añade, se atacha, ¿no? Lo pone aquí, se ingresa en un repositorio, se añade en un conjunto de metadatos, el autor, decir, la licencia y esto queda almacenado y preservado y conservado en un repositorio, que en este caso, en el esquema que estáis viendo, le llaman captura. Esta información queda ahí depositada, queda preservada y, naturalmente, quedan disponibles en un portal web, ¿no? A partir de una dirección, nosotros en largo le llamamos handle, ¿no? Es una URL donde la gente accede a esta información científica. A veces esta información, un poco lo que estaba comentando antes, un concepto de harvesting, esta información es recolectada, digamos, por otros proveedores de datos que recolectan esta información y la publican o la agregan en sus bases de datos. Podríamos hablar como de niveles de escala, digamos. Yo en mi universidad, en la Universidad Politécnica, tengo un portal, bueno, tenemos varios portales, uno que le llamamos, por ejemplo, ePrint, donde está la publicación científica de los investigadores y es un punto de acceso. La información está ahí. Pero por encima hay una capa que se llama Recercat, el portal de la investigación en Cataluña, que me recolecta los datos de esto que yo tengo en el repositorio. A una escala superior, a nivel, en este caso estoy hablando del Estado español, pero sería exportable seguramente en muchos países del mundo. A nivel del Estado español existe Recolecta, que es la que captura estos metadatos, esta información y la presenta a nivel de todo el Estado. Y por encima, en este caso transnacional, a nivel europeo, pues existe Driver, que es la que recolecta los datos de ese portal que recolecta, donde nosotros, digamos, ya lo hemos suministrado, etcétera, etcétera. Cualquier persona, o vía Driver, vía Recolecta, vía Recercat, el portal de aquí de Cataluña, o a partir de nuestro portal de UPC Commons, puede acceder a estos contenidos. Este es un poco el esquema. Podemos dar las variantes que consideremos, pero básicamente es esto. Alguien genera un contenido, decide publicarlo, queda en un repositorio, y eso se publica y a la vez es recolectado. Respecto al tipo de repositorios, esos lugares donde se almacena esa información científica, académica, materiales docentes, etcétera, etcétera. Podríamos definirlo por diferentes tipologías, pero desde nuestra perspectiva, como mínimo estoy hablando como organización, como universidad politécnica, hay los repositorios institucionales, básicamente son los que pertenecen a una organización o a un conjunto de organizaciones, de instituciones, pues la UPC. La UPC es un repositorio institucional. El repositorio digital CSIC es un repositorio institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El repositorio del MIT es del Massachusetts, tal, tal, tal. O incluso de colectivos, de grupos. Aquí tenemos, otra vez volviendo al ejemplo, el Recercat, es el repositorio de la red de bibliotecas universitarias de Cataluña. Hay otra variante que son los repositorios temáticos. Estos están, digamos, o giran alrededor de alguna disciplina o de algún tema. Los más populares seguramente los conocéis. Es el Archive.org, el PubMed y entre otros. Digamos, lo que hacen es, o disponen de los contenidos, o agregan los contenidos de diferentes portales para acceder a esta información. Y luego hay otro, como mínimo es de mi opinión personal, es el pariente pobre de todos esos contenidos. Solo que yo quizás, como colectivo, como profesional de la información, tenemos que empezar a trabajar. Son los repositorios de datos, ¿no? Digamos, hasta ahora, lo que estamos gestionando, lo que tenemos en nuestras máquinas, en nuestros servidores, son ya el producto elaborado, el artículo definitivo, algunos preprints, los proyectos finales de carrera, las tesis doctorales. Pero los datos con los que se ha generado este producto final elaborado, estos todavía no los estamos gestionando. Bueno, naturalmente es un tema de unas dimensiones muy grandes. Digamos, no es lo mismo tener un servidor con X gigas o teras para almacenar información que para gestionar estos datos. Me imagino que muchos de vosotros, por el perfil de Pablo y María, seréis de instituciones biomédicas, pero imaginaros, pues, un artículo que se publica en el Lancet, en el American Journal of Medicine, o el Journal of Virology, pues, que a la vez del artículo se adjunte la radiografía, las analíticas, las diferentes series que han analizado, los datos de los pacientes, naturalmente anónimos, etcétera, etcétera. Y que esos contenidos pudieran ser reutilizados por terceros, ¿no? Y, digamos, se fuera generando más conocimiento. Y luego no sería otro tipo, digamos, pero por encima, un poco también lo he hablado yo, es el tema, este es el proveedor de servicios, el recolector. Ese repositorio que recupera, captura, los datos disponibles en diferentes repositorios basados en el protocolo OIPMH. Este sería el caso de la OPC, digamos, tenemos, lo contaré más adelante, tenemos diferentes repositorios, lo que no podemos hacer es marear la perdiz a nuestros usuarios, y por encima le hemos puesto una capa, que es lo que permite el acceso a los diferentes repositorios. El usuario no tiene por qué saber que los vídeos están en un lugar que se llama Biblioteca, ¿no? Sigamos avanzando. ¿Cuántos hay? Esto hay diferentes... Aquí podríamos haber hecho una lista inmensa. Solo os apunto este... Doy por hecho que esta presentación estará publicable en Slicear o aquí mismo en el espacio de la asignatura. Estos son unos cuantos enlaces, ¿no? Digamos, la idea es, si vosotros os animáis, ¿no? Si ustedes se animan a no sé si hablar en primera o tercera persona. Bueno, da igual. A empezar a implementar un repositorio, aparte de las indicaciones que luego comentaré. Bueno, aquí tenéis unas fuentes de información, digamos, para encontrar afinidades, para ver rankings geográficamente, como podría ser el repositorio 66.org, digamos, ver al lado tuyo, digamos, en tu entorno a quién está haciendo cosas, qué repositorios existen, o simplemente identificar a los más potentes a partir de un conjunto de indicadores como es el Webometrics, el último enlace, el ranking, Webos, Webos, Repositorios. Esto lo desarrollan en el laboratorio de cibermetría, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ahí también podemos identificar, ¿vale?, pues, qué repositorios, a partir de nuestras áreas de conocimiento, nuestras áreas de interés, pueden ser más afines, ¿no?, y ver cómo trabajan, ver cómo lo organizan, y que nos puedan dar pistas a la hora de nosotros empezar a trabajar en ello y gestionar esta información en acceso abierto de nuestra organización. ¿Cuál es la razón de ser de los repositorios? Y ahora aquí ya empiezo a barrer un poco para casa, digamos, ¿cuál es el encargo que me han hecho a mí y al Servicio Biblioteca de la Universidad Politécnica para que empecemos a trabajar en el tema de repositorios que se remonta por ahí el año 2001? Bueno, lo que nos pidieron fue esto, ofrecer a nuestro entorno, en este caso la comunidad de la Universidad Politécnica, una funcionalidad, una aplicación para que los investigadores y los docentes de mi universidad pudieran publicar sus trabajos, ¿no?, en libre acceso y full text en la red. Pero a la vez también nos pedían otra cosa y que este también un poco es el pariente pobre de nuestra actividad. Garantizar la preservación y el acceso perpetuo a este material que tenemos almacenados en nuestros servidores. Y digo, y gestionados por la biblioteca, esto lo veréis en la siguiente transparencia, lo pongo entre símbolos de interrogación. Lo dejamos así y ahora lo comentamos. Y luego hay una tercera función, digamos, la razón de ser es que esta publicación científica que ofrecemos en abierto, en abierto ya texto completo, es que la organización se vea reflejada en la red, que tenga más visibilidad y a la vez los propios autores, digamos, que se vean reflejados en la red, que se está hablando de ellos, que están siendo citados, que se está publicando y entre nosotros. Ya sé que esto se va a grabar, pero también un poco el ego propio de los autores. Pero no negaré que lo he dicho, pero ¿por qué queda grabado? Vale. El tema de la interrogación de biblioteca. La implementación o el desarrollo o la organización de un repositorio en nuestras instituciones no es solo un tema de biblioteca. Es, tal como pone ahí, implica un compromiso institucional. O sea, si nosotros como biblioteca nos entra el siroco, o nos entra el proyecto y decimos vamos a montar un repositorio en un hospital, de mi universidad, en mi facultad, de lo que sea, estamos abocados al fracaso. Eso va a ser una hipoteca que vamos a estar arrastrando a lo largo de media vida profesional. Insisto, implica un compromiso constitucional. Tenemos que implicar a los diferentes agentes de nuestra universidad, de nuestro centro, o de donde estéis trabajando en el tema. Y naturalmente hay diferentes capas. Digamos, por un lado, los niveles más políticos, los gerentes, los administradores, el señor rector, o señora rectora, etcétera, etcétera, los docentes, los investigadores y nuestro trabajo. Simplemente se basa en dar soporte y gestión de esos contenidos que se van a publicar en abierto. Pero ese soporte y esa gestión no es tan solo nuestra de las propias bibliotecas. Digamos, hay más agentes que están implicados en la investigación. Aquí os pongo el ejemplo que es un poco el modelo que tenemos en la OPC, la Oficina de Apoyo a la Investigación. Por lo tanto, nosotros como Servicio de Bibliotecas no vamos a hacer nada ni desarrollar nada ni a ningún proyecto sin su colaboración. Digamos, no puede ir uno por el camino a la derecha y el otro por el camino a la izquierda. Tenemos que encontrar esas complicidades, esas sinergias con el resto de nuestro entorno profesional, del sistema donde se nos trabaja. Y naturalmente también de sistemas de información. Sistemas de información, aquí depende de cómo o de qué país. Espera, no te preocupes. Vale, hay una nota en el chat. Sistemas de información lo debéis entender como el soporte informático, el centro de cálculo de vuestra universidad, de vuestro hospital, etcétera, etcétera. Digamos, aquí hay diferentes ejes. El político, quien tiene que marcar las líneas por donde tienen que ir las cosas. La complicidad de los 200 investigadores. Bueno, nosotros podemos montar un repositorio, el más maravilloso del mundo, con las funcionalidades Turbo, GTI, con ABS y aire acondicionado, pero si no tenemos la complicidad de los docentes y los investigadores, poco vamos a ganar. Y al nivel terrenal, que es el que nos movemos nosotros, pues esto, tenemos que trabajar con otros agentes que tenemos a nuestro lado. Los sistemas informáticos, las oficinas de apoyo de investigación, en otros lados seguramente será el centro de transferencia de tecnología. Ahí vamos a tener que, ahí debéis tener un trabajo de identificar dónde están las claves del negocio, pongámoslo entre comillas. Aquí apunto una frase de Alicia López Medina de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Una buena amiga, no creo que esté por aquí, pero en alguna jornada que hicimos de repositorios o quizás en algún artículo, no recuerdo exactamente, pero dijo esta frase, digamos, la institución debe comprometerse con el control y la protección de su producción intelectual en soporte digital. Digamos, si la institución o la organización no se compromete, nos mete, hablando claro, nos metemos en camisas de once varas que ve a saber por dónde vamos a poder salir. O quizás arrastramos lo que comentaba antes, una hipoteca de estas de por vida. Más cosas, ¿cómo organizarlo? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es conocer la organización, la casa. Digamos, quiénes son los partners, quiénes, como le llaman también estos los stakeholders y estos nombres así tan bonitos que ponen, ¿no? Digamos, bueno, tenemos que identificar las comunidades, quiénes son los usuarios, qué contenidos hay que agregar en este repositorio. Independientemente de todo el proceso de implementación del aplicativo, del software, que creo que no es el tema de esta sesión. Determinar quién deposita o almacena. Y ahí, atención, que ahí puede haber un regalo envenenado, porque lo más fácil es que lo haga la gente de la biblioteca. Tenemos que volver a buscar complicidades. Podéis quedar colapsados si todo el mundo recurre a vosotros porque hay, oye, añádeme este artículo que no sé qué, ahora me ponen los metadatos, ahora me cambias el autor. Esto puede ser otra de las hipotecas que podemos arrastrar. Entended, diez minutos o cinco minutos de un investigador, en realidad, si lo sumamos por todos los que tengamos, pues son unas cuantas horas de profesional de la información que puede dedicar a mejorar los contenidos, a mejorar la calidad de los metadatos o simplemente dedicarse a otras cosas. también determinar los procedimientos, digamos, según las necesidades de la organización simplemente es depositar el material y ya está, pero en otros casos es probable que haya algunos filtros, que haya roles como el revisor, alguien que decide si eso es válido o no es válido para ni ir en el repositorio. Hay que identificar todo esto. Cada una de nosotros, cada una de nuestras organizaciones, la mía y la de los que estáis por aquí, cada una es un mundo diferente y seguramente pocas coincidencias debemos tener una organización con otras. Luego es el tema de mandato. El mandato, supongo que también conocéis, digamos, el procedimiento por el que una organización o institución dice a partir de X momento todos los contenidos científicos, académicos, etcétera, etcétera, se van a publicar en abierto y delego en quien sea en la biblioteca, en el centro de transferencia de tecnología y tal, el encargo de preservar, difundir, bla, 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 bla. Esto es un tema que también hay que trabajar, digamos, y adherirse a las diferentes iniciativas que hay a nivel internacional. Hay que pensar también en las políticas de preservación. A ver, seguramente, otra vez, el pariente pobre de todo esto, digamos, migración de formatos. Imaginaros si toda esta iniciativa del acceso abierto hubiera aparecido hace 20 años. o aquí, sí, 20 años. Si alguien recupera un archivo con WordPerfect, ¿cómo nos organizamos? Explícale. Seguramente un porcentaje muy alto de vosotros no debéis ni conocer lo que era esto. Esto es de la prehistoria antes del Word. Hay que prever también esto. Tema de copias de seguridad, la preservación, backups y copias de seguridad, hay que definir la política. Eso es caro, el tema de las copias de seguridad. Conforme vaya creciendo las dimensiones de vuestro repositorio, también hay que prever, asignar un presupuesto, el modelo de gestión, se hacen copias de seguridad cada día o se buscan modelos alternativos o pensar en proyectos como como se llama una cosa de se llama O-L-O-C-K-S-S que montan los del los del WorldCat, ahora no recuerdo el nombre, los CLC, ¿no? Habrá que buscar un modelo de copias de seguridad. Imaginaos que un día nuestro servidor por el motivo que sea revienta o es atacado por alguien y la información se pierde o deja de ser la original, ¿no? Tenemos un compromiso, recordad, de preservar y de conservar ese material. También el control de versiones, ahora la versión 1, el artículo 2, todo lo que está. Lo que yo quiero deciros es que, un poco también volviendo a las dos transparencias anteriores, es que no estamos solo en esto. La biblioteca no debe tirarse la piscina sola. Tiene que encontrar esos aliados y forjar esas alianzas para tirar todo este tema adelante. Y una parte de toda esta función será competencia a la biblioteca. Pero no es un tema exclusivamente de la biblioteca. Con muchas otras cosas de vuestro día a día. No sé, supongo cuando compráis bibliografía para unos estudios. ¿Cómo organizarlo? Imaginémonos que hemos superado ya todos los temas anteriores, hay alguien, hemos conseguido esas complicidades que hablábamos, el rector está entusiasmado o el director médico, quien sea, vamos a esto, vamos a esto, pim, pam, vamos para adelante. Tenemos los autores también que tienen necesidad, porque los hemos convencido de esa visibilidad, de que van a ser populares en la red. Y hemos conseguido también este soporte de sistemas informáticos y de las oficinas de investigación. El siguiente paso es, bueno, y cómo, ya que nos hemos metido en este asunto, en este fregado, cómo nos organizamos. Hay diferentes modelos. Y también estos modelos hay que adaptarlos en función de vuestras organizaciones. Digamos, no hay una verdad universal en todo esto que os estoy contando. simplemente pensad en dónde estáis, con quién estáis trabajando, cómo estáis organizados y cuál es la mejor vía para que esto funcione. En algunos casos os puede funcionar un modelo centralizado donde tenéis un único repositorio y se organiza la información por colecciones, por comunidades, etcétera, etcétera. Y ya sirve para todos los contenidos y en otros casos pues puede ser un modelo diversificado, digamos, gestionar diferentes repositorios porque esto o porque el modelo de metadatos es diferente por el tipo de contenidos porque aquí tenemos vídeos y aquí tenemos PDFs o aquí tenemos los PowerPoints o porque ya nos va bien para integrar con otros sistemas de información que esto también lo veré un poco más adelante. Digamos, quizá yo a ti te suministro información sobre vídeos y material docente pero no te interesa la actividad científica de mis investigadores. Luego también a veces esto va riendo un poco para casa es probable que también nos interese adaptarlo un poco también a la forma en que trabajamos y el modelo este diversificado pues también tecnológicamente nos puede permitir un desarrollo más flexible. Digamos, funcionalidades quizá no hay que implementarlas en todos lados pero en algunos necesitan unas características que solo trabajaremos en ese apartado en este repositorio. Insisto, no hay ni uno bueno ni uno malo. Esto cada uno en su casa tiene que tomar una decisión en función del contexto y del entorno. Sigamos. Vale. La ventaja del modelo centralizado es fácil de gestionar digamos porque todo va al mismo saco a la misma aplicación a partir de esas comodidades y colecciones pero bueno luego nos vamos a encontrar con esas excepciones del investigador el docente o del departamento o del servicio que es lo que no nos va a dar la flexibilidad de poder actuar de un modo u otro. El modelo diversificado también digamos tiene un handicap digamos los costes de mantenimiento son muchos más elevados pero bueno aquí también hay que ver qué ventaja tiene uno respecto al otro. Nosotros si no me equivoco bueno Tony que es el especialista y el que implementa los repositorios no debe estar por aquí porque seguro que está viendo el fútbol pero si no me salen mal las cuentas tenemos en estos momentos cinco repositorios con DSPACE cuando DSPACE hace una actualización eso quiere decir que hay que hacer cinco updates de los repositorios lo que tampoco es necesario quizás simplemente los updates nos interesan para dos de los repositorios y los otros tres se quedan sin actualizar depende insisto que cada uno en su casa sabe los contenidos que tiene y las cartas con las que juega y luego también claro si haces un modelo diversificado los contenidos están repartidos digamos si no se hace como nosotros tenemos digamos una capa por encima que recolecta pues claro el usuario no tiene por qué saber que esto es un material docente y esto es un artículo y esto es un proyecto final de carrera una tesis doctoral no habrá que pensar en evitar esta dispersión poniendo una capa por encima en resumen lo que yo os cuento es esto digamos hay que conocer la organización trabajar la organización entenderla y esa decisión de qué modelo adoptamos unos u otros esto es una decisión de todas las partes no es tan solo de bibliotecas insisto si esto desarrollamos nosotros solos estamos lanzados al fracaso a la hipoteca como ya he comentado anteriormente nuestro caso ya lo he anticipado anteriormente nosotros hemos apostado por el modelo diversificado quizá también podríamos haber apostado por el modelo centralizado pero bueno a nosotros nos va bien porque hemos ido avanzando poco a poco atacando o enfatizando en las diferentes iniciativas o oportunidades que iban saliendo de la universidad por dimensiones no somos para que veáis magnitudes no sé me parece que hay 1500 investigadores 36.000 estudiantes largos tenemos 14 centros por lo tanto casi 14 bibliotecas estamos hablando de las magnitudes que digamos en cara del tema se me va a escapar la palabra problema en cara del tema con estas dimensiones pues quizá es mejor ligeramente poco a poco ir enfocando los temas de modo parcial empezamos en el 2001 con las tesis doctorales esto que aquí pone TDX que son las tesis doctorales en red bueno ya cuando esto ya luego entraré un poco más en el tema bueno una vez resuelto el tema de cómo gestionamos las tesis doctorales en red y son accesibles y se publican pues bueno vamos a acoger a acometer el siguiente proyecto en este caso lo que hicimos fue en el siguiente año el archivo gráfico de la escuela ETSAB en la escuela técnica superior de arquitectura bueno ellos tenían todo un conjunto de imágenes que utilizaban para su actividad docente tenían unas dimensiones unos problemas de formación muy importantes bueno vamos a trabajar este tema al siguiente año ya empezamos a dar soporte en temas de vídeos clases magistrales conferencias etcétera etcétera bueno pues ya tenemos una masa crítica de información de vídeos pues vamos a encarar el tema y organizamos la biblioteca un año más tarde los trabajos académicos supongo que como muchas instituciones en las que estáis vosotros digamos cuando los estudiantes acaban acaban sus estudios digamos tienen que presentar un proyecto de final de carrera por normativa como en nuestro caso tienen que depositar una copia en versión digital en la en la biblioteca de la universidad o en la biblioteca de su centro en nuestro caso o en disquet estamos hablando de 2004 en disquet en un CD-ROM pues dijimos bueno esto es un tema que ya hay que resolver digamos tenemos que pensar que esto de un modo u otro pues también sea como es conocimiento de la universidad que se ha generado la universidad de que esto también sea accesible que se pueda publicar en abierto resolvimos el tema o nos pusimos manos ahora en el tema al siguiente año la universidad también genera publicaciones y organiza congresos luego esto es esta información pues cada revista tenía su propio portal su congreso hacía su página web agregaba las ponencias los contenidos y tal pero sin ningún protocolo por debajo ni OI ni nada simplemente un portal liso con esa información bueno trabajamos este tema y lo incorporamos en el portal en el 2006 ya ahí ya como ya teníamos un bagaje ya teníamos una experiencia un conocimiento acumulado de lo que habíamos hecho en años anteriores dijimos ahora vamos a lo más fuerte digamos la producción científica de los investigadores de la universidad que es lo que nosotros le llamamos EPRIN digamos todos los trabajos lo que se publica en las diferentes revistas congresos conferencias etcétera etcétera de los de los investigadores de la universidad bueno íbamos con la ventaja de que teníamos ya ese bagaje pues ahí entramos ¿no? en paralelo ¿qué sucede ya en el 2007? mucha formación ya se hace vía campus virtual con Moodle etcétera etcétera y el profesorado está empezando a generar contenidos y esos contenidos se comparten entre diferentes asignaturas diferentes profesores se usan de otras partes surgió la necesidad de organizar el depósito de materiales docentes lo que conocemos como el OpenCourseWare ¿no? y así hemos ido avanzando digamos más recientemente en el año 2010 bueno a partir de subvenciones del Ministerio de Cultura que quizá algunos también estéis participando en estos proyectos de digitalizar fondos históricos de de nuestras bibliotecas bueno pues ahí aportan un conjunto de dinero que se digitaliza y el compromiso es ponerlos accesibles en la red bueno pues no es producción científica de la universidad no es conocimiento de la universidad pero a partir del conocimiento que tenemos acumulado decimos bueno pues vamos a organizar algo parecido no y así nos van saliendo las iniciativas ahora seguramente para este año alzado a pantallas perdón trabajaremos un repositorio de planos de arquitectura unos proyectos que también llevan en la Escuela de Arquitectura Barcelona y una remodelación del portal de la educación científica que tenemos que en realidad es un agregado del CRIS ¿no? de las fuentes de información de investigación científica y de nuestro portal el proceso está o la idea es modernizarlo el repositorio de planos de arquitectura veis unos símbolos de interrogación va a depender del presupuesto que ya sabéis que estamos todos en crisis y la cosa anda muy mal ¿por qué lo hemos hecho así? ¿por qué hemos organizado esto así como por paquetes o por áreas o por o por contenidos porque está en función y vuelvo a lo que os he ido comentando digamos está en función de las características de la organización digamos no podíamos tratar todo el material de la misma manera ¿no? digamos hay diferentes flujos de trabajo según lo que hemos visto antes no es lo mismo trabajar con los materiales del archivo gráfico de arquitectura que con la producción científica de los investigadores o con los trabajos de final de carrera ¿no? ahí hay diferentes flujos y también la implicación o la participación del servicio de bibliotecas también puede variar ¿no? aquí os pongo de ejemplo el caso del TDX que son las las tesis doctorales en red ahí en realidad esto es las tesis doctorales las gestiona la oficina del doctorado de la universidad entonces nosotros en realidad el SBD que somos nosotros el servicio de bibliotecas de documentación lo único que hacemos de lo que se va publicando en las tesis de la universidad hacemos de puente entre la oficina del doctorado ¿no? y la base de datos de las tesis doctorales en red que esto está gestionado de forma consorciada digamos por el consorcio de bibliotecas universitarias que agrupa todas las bibliotecas de las universidades de Cataluña hacemos de puente pero sí que intervenimos por eso en otros aspectos digamos depende del interés o de la calidad de la tesis doctoral o los motivos X pues participamos o contribuimos en la digitalización de las tesis doctorales de modo retrospectivo ahí intervenimos y ahí sí que nuestra implicación con las tesis de las en red es más directa que no lo que estamos haciendo en el puente de oficinas de doctorado respecto a la oficina que agrega o que recolecta todas estas tesis ¿no? pero nos encargamos nosotros de darle difusión nosotros contamos qué es lo que está entrando qué es lo más consultado qué es lo más visto qué es lo más popular y esto de la digitalización retrospectiva incluso bueno como venimos hasta la fecha ahora no sé si podremos seguir haciéndolo por un tema presupuestario oye voy a ver este chat aquí no riñáis portaros bien bueno como venimos hasta hasta la actualidad digamos pues bueno se han dado ayudas ¿no? a partir de pequeños presupuestos que disponíamos como universidad o como bibliotecas o como oficina de doctorado ayudas a la digitalización retrospectiva ¿no? de esas tesis doctorales otro caso es el de la biblioteca eventos conferencias charlas clases magistrales aulas bueno nos encargamos de la difusión pero es que nosotros tenemos un equipo de personas que se llegan a la grabación y edición de vídeo moraleja si vosotros apostáis en vuestras instituciones por organizar una biblioteca en acceso abierto etcétera etcétera digamos tendréis que prever ¿no? que una parte de vuestro tiempo lo vais a tener que invertir ¿eh? en temas de grabación en temas de edición de vídeos en qué no hacer los formatos qué es el mejor cuándo es el entonces antes de entrar en el tema de la biblioteca tenéis que haber trabajado un poco el 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 contexto y cuál es digamos la capacidad o no de poder hacerlo ¿no? tema del aspecto de trabajos académicos ahí tenemos un acuerdo nosotros las bibliotecas con las secretarías de los centros y campus ¿no? para que volquen esos contenidos directamente ya en el repositorio de trabajos académicos y en este caso aquí lo que utilizamos es el protocolo SWORD esto lo comentamos ahora un tiempo en Salamanca veo que Transi está por aquí o estaba bueno básicamente en este caso el protocolo SWORD lo estamos utilizando para los trabajos académicos no para el resto ahí tenemos un ejemplo de por qué nos interesa que el modelo este digamos sea descentralizado porque el protocolo este lo utilizamos simplemente con una parte de nuestro repositorio el SWORD así a grandes líneas lo que hace es coge un paquete de información de los sistemas de gestión de los trabajos digamos de los trabajos académicos digamos una parte del proceso digamos el alumno se matricula para el trabajo de final de carrera pone unos metadatos con un título asignando un tutor etcétera etcétera y al final deposita en ese sistema de información deposita el 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 trabajo el trabajo o el proyecto final de carrera vale una vez que este proyecto ya tiene una nota ya está validado y el alumno está titulado el sistema coge esta información que se ha ido recogiendo a lo largo del proceso del trabajo el autor el título el tutor las palabras clave el resumen y el y el documento final lo empaqueta en un zip bueno es un crea un archivo xml lo empaqueta en un zip lo envía a nuestro repositorio nuestro repositorio desempaqueta aquello lee la información que hay ahí dentro y automáticamente es incorporado ahí cuál es nuestro trabajo simplemente validar la calidad de los metadatos que hay allí incluidos otro ejemplo sería el de revistas y congresos nosotros quedamos damos soporte a las publicaciones podemos dar soporte a la revisión por pares y lo mismo que hemos hecho con los trabajos académicos pues revisamos y validamos los metadatos de eso que se ha añadido ETRINS este es el yo creo que es el más importante en la universidad como dije antes es la producción científica de los investigadores eso permite revisión por pares nosotros nosotros ¿qué hacemos con bibliotecas? soporte organización de contenidos hemos recogido información de páginas web ahora tenemos el CRI el Current Research Information System creo que la llaman a nivel popular ¿no? digamos el usuario en este caso ya ni añade la información en el repositorio a partir de este sistema donde los autores publican su currículum ponen sus datos bibliográficos biográficos etcétera etcétera automáticamente esta información va a parar en el repositorio de PINs pero ahí también hay un aspecto importante digamos damos soporte a los contenidos las áreas temáticas las áreas de conocimiento de esta información y otro aspecto que es aquí lo veréis con siglas que es el SETI pero que es el servicio de propiedad intelectual digamos esto tenemos un equipo de profesionales de la información que asesoran en todo en todo este complejo mundo de la prédente actual deciden ahí deciden perdón disculpen no es decir digamos analizan digamos en qué casos se pueden fingir en qué otros no si se puede publicar si no es publicable ¿no? asesoran a los autores asesoran a la oficina de de transferencia de tecnología o como le llamen ustedes en sus centros en aspectos legales y luego también como en el caso anterior pues bueno validamos los metadatos y el proceso de publicación aquí lo importante es esto digamos que está integrado con la aplicación de investigación con el con el CRIS ahí digamos se añade el contenido una y no más y automáticamente se carga en nuestro repositorio el depósito de materias docentes que bueno como no verdad quizá como primicia porque yo creo que la universidad todavía poca gente lo debe conocer los compañeros de de iniciativa digital politécnica bueno han acabado de desarrollar una versión de ese depósito de materias docentes ahí es importante digamos los autores son los que autoarchivan por un lado en otros casos se recolecta del propio campus virtual en este caso nosotros utilizamos Moodle me imagino como la mayoría como muchos de vosotros y a la vez este depósito de materias docentes nuestro trabajo es incorporar lo añadido que es la bibliografía las guías docentes etcétera etcétera que complementan la información del depósito de materiales lo bueno que tiene esto al jugar con el protocolo o ahí es que esto es reutilizable es intercambiable y recolectable por otros centros en el caso bueno también en Latinoamérica el caso de universidad y luego hay otras situaciones digamos esto que hablamos de casos retrospectivos pues bueno nosotros actuamos digitalizamos añadimos contenidos colaboramos con algunos departamentos con algunas facultades en iniciativas de formación o simplemente crear contenidos y ahora les contaré un poco nos contaré un poco el modo en el que estamos organizados pero previamente es esto nosotros tenemos todo este conjunto de repositorios pero para no marearlos que es el handicap que comentaba del modelo descentralizado por encima lo que hemos hecho es esto el recolector nosotros lo conocemos como PC Commons lo que hace es recolectar la información de los diferentes repositorios y facilitar el acceso está basado en el protocolo ahí MPH y bueno lo que tenemos como trabajamos con 10P lo que hemos añadido es ese plugin en el recolector del OAI y ya está digamos desde una home desde un portal buscan simultáneamente en los diferentes repositorios que tenemos en la universidad ¿en qué cosas sí que estamos implicados? algunas ya las he anticipado antes como servicio de bibliotecas el servicio de la privada intelectual el SEPI bueno pues realizamos esto trámites legales como tener el SBE en el depósito legal bajo demanda se generan informes lo hacemos online y presencial según el caso les asesoramos sobre esos aspectos de derechos de autor y a la vez también pues bueno dinamizamos y intentamos pues que la gente o se vaya implementando el modelo de licencias Creative Commons en los repositorios lo que sí que ninguno de nosotros es jurista somos especialistas o tenemos un equipo de personas gol de Messi fantástico es increíble volviendo a lo que estábamos que es lo importante en este momento no tiene valor jurídico nosotros podemos ser expertos o podemos ser conocedores de todo este contexto pero digamos nuestra opinión o nuestra sugerencia o nuestras conclusiones naturalmente no tienen ningún valor jurídico simplemente es de asesorar a nuestra comunidad sobre las diferentes opciones sobre que puede ser legal o no puede ser legal o que ventajas tiene un tipo de licencia o que ventajas puede tener otra esto entre ustedes si están decididos como entre vosotros si están decididos implementar un repositorio son aspectos que habéis tenido en cuenta os van a llamar a la puerta 50.000 veces este artículo lo puedo publicar se puede publicar en abierto si no tal bueno tendremos que conocer fuentes ser para Romeo u otros para decirle pues mira esto si esto no esto aquello de las líneas verdes amarillas que parecen semáforos la línea dorada asesorar a nuestros usuarios para que digamos lo que nosotros depositemos en los repositorios lo que ellos depositen en los repositorios sea en realidad libre acceso y no cometamos ninguna irregularidad pongamos entre comillas a la hora de publicar más cosas tenemos en nuestras bibliotecas un apartado que es la factoría de recursos docentes en otras universidades me suena alicante le llaman la fragua en la universidad que también le llaman factoría bueno esto también es un proyecto colaborativo no solo del servicio de bibliotecas sino que lo hacemos para el instituto de ciencias de la educación son áreas que hemos habilitado en las bibliotecas para dar soporte a la innovación docente esto está disponible en todos los campos tenemos software tenemos hardware para ediciones multimedia damos soporte a la digitalización a la generación de nuevos contenidos digamos acompañamos o estamos a lo del docente a la hora de generar esa información esto es otro aspecto que ustedes pueden considerar o no digamos también puede decir gente yo es que tengo yo quiero yo pienso yo tengo una idea no sé cuánto no sé cómo hacerla quizá habrá que darle soporte estamos ya cerca del final otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros organizamos nuestro repositorio es la interoperabilidad con los diferentes sistemas de información que tengamos en esta organización aquí estáis viendo en pantalla una ristra de siglas casi entendedoras pero en todo caso os cuento un poco para que tengáis la idea por lo que está UPC Commons que es nuestro portal que es la suma o el agregador de los portales que tenemos nosotros en la universidad de ahí recuperamos información del sistema de gestión académica porque ahí tenemos los datos de los profesores ¿no? tenemos las guías docentes que nos sirven para el depósito de material docente ahí está la bibliografía que añade el profesorado ¿no? para las diferentes asignaturas hemos hecho que eso sea interoperable con UPC Commons en este caso concretamente con el depósito de materiales docentes Gauss es lo que entendemos el directorio de la UPC digamos sabemos qué personas tenemos dentro de la universidad no tenemos que ir uno por uno detrás de los autores Gauss nos certifica que esta persona pertenece a la comunidad los diferentes sistemas de información de las diferentes facultades de las diferentes escuelas que son utilidades que utilizan para su gestión para los trabajos de final de carrera y tal hemos tenido que hacer conectores hemos tenido que hacer interoperables estos sistemas de información con nuestros repositorios y a la vez esto también de un lado para otro digamos nosotros o nuestros repositorios digamos facilitan datos en este caso al sistema de información de la actividad académica de la universidad digamos no vamos a realizar la misma tarea dos veces cuando resulta que la información ya la tenemos en algún lado y a la vez hay un caso ejemplo digamos de que es bidireccional es con el campo digital de la universidad digamos el repositorio habla con el campo virtual pero el campo virtual suministra información a nuestro repositorio interoperabilidad independientemente del protocolo IPMH lo tenemos que tener presente en nuestra organización digamos tenemos que conectarlo con los sistemas de información que nosotros consideramos que son importantes para nuestro repositorio aquí por ejemplo yo me estoy olvidando lo podría haber añadido por ejemplo es quizás que tampoco le da la importancia que tocaba y también la tiene con el catálogo con el OPAC digamos con Millennium que es lo que utilizamos nosotros digamos los proyectos final de carrera no se no se procesan dos veces digamos no se catalogan en el con el mar21 y luego se catalogan entre comillas por Dublin Core digamos entran vía el SWORD ¿no? y Dublin Core en OPCCommons y tenemos una aplicación que lo que hace es enviarle los datos al catálogo y lo convierte en las etiquetas tiene un mapeo y lo convierte en las etiquetas que tocan digamos la información se ha entrado una vez y normalmente ya nos viene desde el sistema de información que toca o sea repetir las cosas dos veces es bastante absurdo por lo tanto importante la interoperabilidad otro aspecto es la cooperación o sea como mínimo aquí en la zona geográfica donde estamos las diferentes universidades que más o menos empezamos en el mismo momento a trabajar el tema de repositorios bueno pues tener un consorcio de bibliotecas universitarias conocernos entre nosotros a partir de experiencias anteriores en este caso como montar un catálogo colectivo pues bueno compartir todo este conocimiento nos ha ayudado a avanzar más rápido o sea por eso estoy hablando de la UPC pero aquí podría estar cualquier colega mío de cualquier biblioteca universitaria de esta zona de la Universidad de Ortega de la Autónoma de la Pompeu Fabra de cualquiera entonces esto es importante y bueno precisamente como estamos trabajando con estándares abiertos tenemos esta ventaja de la flexibilidad y que podemos adaptar estos aspectos en función de nuestras necesidades cooperación apuntaroslo también como palabra como palabra clave entonces ¿qué hacemos? aquí ahora el esquema si veis le hemos puesto otra capa más por encima si veis lo que es de color azul bueno los sistemas de información de la universidad bueno hablan con UPC Commons UPC Commons habla con ellos pero bueno esta interoperabilidad que nos facilita el protocolo o IPMH nos permite que el Resercat el portal de el portal de de la ciencia de las universidades catalanas pueda recolectar esta información el RACOC que es el portal de las revistas en acceso abierto pueda recolectar la información de nuestro repositorio vinculado a las revistas o que el repositorio de tesis doctorales nos facilite los metadatos a UPC Commons o que esta información vaya bueno pues aquí vaya a a a a alnet esta es la ventaja y lo podemos ir subiendo porque luego de ahí ya podemos saltar a Cyrus al Google Scholar a Loa Easter al director del Ministerio de Cultura a Driver y hablando así un poco en broma al mundo mundial la visibilidad fijaros que nuestro repositorio cada vez está más abajo pero la visibilidad que le da el repositorio es increíble algunas sugerencias o algunas acciones que podéis pensar en en vuestra organización si apostáis por esto a partir de lo que yo he sido contando reflexionad digamos haced lo que sea viable y lo que sea posible no entréis en arenas modeizas de las que podamos salir quemados o mal hay cosas simples en muchos casos como organización adherirse a la creación de Berlín aquí tenéis el enlace convencéis a los responsables de las instituciones y formalmente pues el centro tal 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 el hospital no sé cuánto la universidad no sé qué se adhiere la iniciativa de acceso abierto es decir creando cultura sobre la importancia de facilitar esos contenidos que sean excesivos de acceso abierto otra aunque ya sé que estamos en tiempo de crisis pues bueno es conseguir convencer que haya ayudas para potenciar ese acceso abierto otro aspecto es el del asesoramiento lo que nosotros tenemos como el SEPI el servicio previo intelectual pues bueno que los usuarios conozcan nuestros usuarios los de nuestra comunidad conozcan sus derechos tenemos diferentes utilidades que sepan es más largo y es más difícil pero lo podéis marcar como un objetivo a media plazo digamos que como institución se genere un mandato de open access digamos que el que manda el responsable político de vuestras instituciones decida que toda la información científica o académica o lo que toque de vuestra institución tiene que publicarse en abierto y que sea accesible para toda la comunidad de investigadores del mundo mundial bueno mejor redactado naturalmente bueno pues esto es un tema que hay que trabajar o vuestros responsables los directores de vuestra biblioteca de vuestros centros con los políticos de vuestras instituciones y luego bueno también hay campañas en lo que se hace normalmente yo creo que es a finales de octubre o bueno durante el mes de octubre la open access week bueno vosotros como centro como biblioteca como centro de documentación pues bueno montar un conjunto de actividades de difusión de las ventajas y también seguramente algún inconveniente del acceso abierto a la información digamos desde una charla aquí teníamos recientemente la iniciativa que hicimos en Rebion en Salamanca y en otros lados bueno se analizaron simultáneamente diferentes actividades diferentes conferencias y tal en la que invitamos a los investigadores de nuestros centros a que conocieran y se fueran familiarizando con todas estas iniciativas estamos llegando al final o sea que los futbolistas no sufráis con esto los autores nuestra experiencia en un principio buena acogida las colecciones van creciendo porque hemos conseguido adaptarlos a sus necesidades digamos cada elemento cada tipo de información está ordenadita en el repositorio o en la cajita como lo queramos entender o definir que necesita lo que sí que hemos detectado es que el derecho sobre sus obras es un completamente desconocido para los autores seguramente es lógico digamos ellos publican y cuando no voy a decir ninguna editorial ningún proveedor de contenidos o cuando publican con X no saben si le están vendiendo la alma del diablo o solo media alma o resulta que las ventajas o inconvenientes que puede tener esto y no quieren más trabajo tenemos que ponérselo fácil yo es un debate que tengo en mi universidad pero como es tan fácil de publicar en sistemas digamos de de generar contenidos ahora no me he el nombre pero bueno cuelgas un pdf en la red y en cambio nosotros le complicamos ya me pones el metadato dame el autor me pones el título dime no sé qué no sé cuántos tenemos que ponérselo muy fácil respecto a la visión de los que consumen esta información aumenta el aumento de las consultas no he puesto gráficas ni datos o sea va creciendo constantemente se nota que esto es digamos es cada vez más popular y lo que nos viene es generalmente por Google Escolar o por Aister pero luego también esto hay que comentarlo digamos también en algún caso hemos tenido incidencias de usos inapropiados digamos gente que aunque tú tengas una licencia Creative Commons de no bueno que no copia uso citando la fuente o lo que sea lo que sea pues alguien que le ha fusilado enteramente pues un artículo un trabajo final de carrera al autor o sea que esto también tiene tiene sus handicaps pero bueno algunas lo pongo así entre paréntesis para que no os desmoralicéis volvemos al tema de la integración es el elemento clave para el desarrollo o sea del poder servir y gestionar esos metadatos lo que en todo caso nos trabajo es asegurar garantizar la calidad de esos metadatos que están circulando de un lado para otro la importancia de reutilizar estos datos ahí ahí está el juego digamos los autores en realidad bueno ve que su información aparece en el repositorio ve que aparece en el portal de la evolución científica ve que aparece en driver ve que aparece en recolecta y ellos solo han entrado los datos esto una vez en los casos de los trabajos final de carrera bueno es que forma parte ya de los trámites para la obtención del título o la integración ya lo hemos hablado un poco antes digamos con los campos virtuales y a la vez a nosotros nos sirve digamos como un elemento de inscripción y valorar la actividad científica de la universidad digamos como tenemos mandato en un principio bueno hay estos puntos par y otros algunos tipos de bonificaciones de los investigadores que de un modo u otro acaban digamos de forma voluntaria porque luego hay algún tipo de compensación o algún tipo de bonus participando y alimentando el gestor de la actividad científica de la universidad que al final acaba repercutiendo porque nosotros lo hemos puesto fácil en nuestro en nuestros repositorios y básicamente es esto ya lo que os he dicho al principio digamos no vamos a entrar en profundizar ni temas de open access ni cosas de esas sino simplemente os he explicado un poco cómo funcionamos y las cosas que tendrías que prever si pones en marcha vuestro repositorio y como pone aquí preguntas ya sabéis María Paula ah ok vale ahora si me asesoráis sobre qué es lo que tengo contestado yo estoy viendo aquí muchas preguntas bueno mira de momento voy contestando vale vale María a Carmen que pregunta a las personas básicamente tenemos cada biblioteca tiene personal especializado en asesorar en aspectos legales y en ayudas o soporte a la hora de añadir los contenidos lo que no es full time digamos hacen esto pero lo mismo que puede indicarse pues x horas al día a la atención del usuario no sé o al préstamo o al o a las búsquedas de información bibliográfica o empezar a trabajar en temas de estos de lo que estamos hablando ahora de los bibliotecarios incluso en vez del librarian es lo que no puedo deciros es el porcentaje cada biblioteca es un caso y a nivel tecnológico que es la parte que a mí me toca digamos tenemos una persona es Toni que algunos ya lo conocéis bueno que una parte importante de su tiempo pues se dedica al mantenimiento de estos servidores ¿cuál es el papel del CEBU que en Cataluña preguntaste? bueno el tema esto nos tenemos que remontar hay un artículo me parece en la revista esta online el BID de la Facultad de Protecomía y Documentación de aquí de Barcelona esto fue un proyecto de yo creo que era el 2004 sé por qué coincidió unas decisiones coincidió con un diatrista que era el 11M el de los alentados de Atocha eso fue el 2004 bueno antes de empezar a ponernos en marcha con esto hicimos diferentes reuniones diferentes universidades para evaluar diferentes softwares políticas etcétera y ponernos manos a la obra y luego digamos se marcaron las directrices y luego cada una de las bibliotecas universitarias o cada una de las universidades a su ritmo en función de sus prioridades en función de los recursos que tenía fue entrando en este tema y ahora en estos momentos lo que tenemos es una realidad que es bueno si os conectáis a cbook.cat lo veréis en los repositorios tenemos el repositorio de la actividad científica de Cataluña tenemos el de revistas en acceso abierto tenemos el de materias docentes en red tenemos el de tesis doctorales y seguramente creciendo ¿eh? el link sobre repositorios sí puedo hacer una recopilación no hay problema ¿cuál es la formación que deben tener los bibliotecarios? yo no sé qué formación digamos teóricamente la pregunta esto ya es un tema que se escapa incluso de esto pero yo creo que nosotros como profesionales de la información tenemos que ser un poco cuatro por cuatro ¿eh? todo terreno para un rato van descosidos tenemos que servir para saber gestión de información tenemos que tener un aspecto tecnológico tenemos que actuar de asesores tenemos que actuar de acompañadores es un poco es un poco así digamos y naturalmente la experiencia del día a día y el compartir conocimiento ¿eh? y lo que no sabe uno lo sabe el otro y entre uno más uno es más que dos ¿por qué D-Space? bueno esto está en ese artículo que os comentaba de la facultad de biblioteconomía lo puedo poner en la lista esta de recursos bueno y decimos yo creo que al final no firmé el artículo pero bueno participé bueno había diferentes aspectos pero lo que era fácil era la sencillez de instalación la facilidad de parametrizar nos encontramos con algún tema con los caracteres extendidos que al final conseguimos resolver y espero que no se me ofenda si hay algún informático por aquí aunque yo soy del aspecto TIC es que el soporte informático el soporte TIC era bastante limitado digamos que era una cosa que podíamos acabar de gestionar nosotros sin con un poco de conocimientos tecnológicos ¿no? o que si hacías una actualización no había que realizar utilizar el servidor y todo esto sino simplemente que ya quedaban en tiempo real era la sencillez ¿eh? por aquí sí bueno en realidad es esto que dice Sangel pan roto pan descosido ¿eh? y más como hasta los tiempos o sea si hay que bailar tendremos que bailar perdón que esto queda grabado y pasa la posteridad ¿eh? la de trabajos de investigación americana no no sé que existe he leído comentarios pero no no sí sé que puede ser un hándicap pero puede ser un un traspiés para todo el tema de este lácteos abierto pero bueno no 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 tengo más más conocimiento ¿eh? no puedo posicionarme pero seguramente no es nada positivo ¿qué más hay por aquí? el papel del CEBUG ya lo hemos comentado ¿por qué D-Space también? lo de la formación el material adicional os lo garantizo alguien que se despide me ha enviado cuatro preguntas por correo un segundo que voy a buscarlo ¿dónde está esto? tiene las preguntas no espera que vuelvo el tema de la de la de la de la interoperabilidad nosotros en un principio sí sí que puede haber problemas digamos pero no será no será por la actualización del D-Space ¿eh? en todo caso será por la actualización del del sistema de de información lo que lo que sí que es cierto es digamos que no solo es interoperabilidad sino hablar con los propietarios entre comillas de estos sistemas de información para prever cambios actualizaciones tampoco se cambia el 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 las aplicaciones de un día para otro pero digamos imaginemos no que un sistema de información académica lo cambien completamente pues durante el tiempo del proceso de cambio hay que ir habrá que ir pensando en cómo conectamos este sistema con el con el repositorio simplemente es un tema de 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 previsión y si no y si no puede estar ese día pues estará otro día o sea que no sobre la pregunta de la ley de la ciencia si se aplica desde diciembre ha habido un aumento de cesión y tal esto en nuestro caso no es así digamos nosotros tenemos el mandato de que todos se publiquen abierto ¿no? entonces bueno desde que se ha publicado el mandato y además que esto va asociado también a puntos de reconocimientos y algún tipo de incentivos los autores los investigadores están volcados en su sistema de en su crisis en su sistema de investigación y la actualizan constantemente por la cuenta que les trae ¿no? y automáticamente eso sí les ahorramos trabajo automáticamente se carga en el en el repositorio ¿qué repositorio os recomendaría y recolectas otros? bueno es que depende de tus áreas de conocimiento de las áreas de interés que tengas ¿no? hay que son depende a nivel nacional de recolecta a nivel internacional a nivel europeo es driver a nivel de católicos el resarcat ¿no? pero claro también si eres de física o disciplinas similares pues tienes el archives punto org o si somos de cierta la información tienes elis ¿no? la pregunta cuatro otros recolectores además de easter google score spars cyrus científico ¿cómo recomiendas? yo creo que estos son suficientes y hoy hay estos y mañana vas a ver cuáles otros hay veo que María me dice que se termina el tiempo pues nada en todo caso espero que os haya que os haya interesado el tema y bueno si María recoge las preguntas entonces buscamos algún canal o alguna vía y comentamos y yo os iré respondiendo también en función de mi conocimiento no se lo he comentado al principio pero yo soy más de la parte práctica que de la teórica yo teoría leo algo pero no me paso todo el día leyendo sobre estos temas lo mío es es el ¿no? el ganarme el día a día en mi organización y en el fondo pues esto dar servicio muy bien Jordi un saludo bueno pues muchas gracias a todos por las inspiraciones en el video y especialmente a Jordi agradecerle su colaboración al igual que la semana pasada mañana probaremos un post con el enlace a la grabación y al powerpoint y si tenéis dudas que no hayan quedado resueltas podéis formularlas en el muro de facebook con el blog e intentaremos recopilarlas todas juntas con las respuestas